¿Qué es la relación entre Arantxa de Benito y su ex? Ex pareja, Guti, era más que cordial por el bien de los dos hijos que tienen en común, la presentadora se arrancaba compartiendo una dura carta cuestionando el papel del futbolista como padre e incluyendo a su actual pareja, Romina Belluscio, en la afrenta. Mientras que la reacción del deportista no tardó en llegar, ahora ha sido la modelo argentina la que ha querido dejar las cosas muy claritas. ¿Cuánta tristeza y dolor me produce saber que no les quiere, que no se ocupa ni preocupa? Que son un cero a la izquierda en su vida, se arrancaba de Benito rota de dolor. ¿Qué pena me da sentir que molestáis con vuestra presencia y amor incondicional? La presentadora aseguraba que le resultaba increíble que el futbolista no se muera de ganas de veros nunca, ni necesite saber de vosotros. Para Arantxa, su expareja habría decidido apartarse de su familia y de su sangre, porque ya tiene una nueva. Tampoco esta actual familia del futbolista quedaba ajena a las duras palabras de la presentadora. Es lamentable que nadie le haga ver lo importante que es un padre y le impulsen con egoísmo puro a separarse cada día más de ellos, escribía. Al poco tiempo, eso sí, se arrepentía de todo y de Benito decidía borrar la carta, aunque ya era demasiado tarde. El mensaje estaba lanzado y, claro, los destinatarios no tardaron en recogerlo. El futbolista se pronunciaba a las pocas horas de que estallase el revuelo. El tiempo pone a todos en su sitio, comentaba al programa Corazón TVE. Quiero estar al margen y solo me importa mi mujer, mis tres hijos y mi trabajo. Todo lo demás está fuera de lo que quiero en mi vida. Una dura réplica para un duro mensaje que llegaba cuando el público no se lo esperaba. Ahora ha sido Romina Belluscio la que ha respondido a Arantxa de Benito a través de sus redes sociales. En un críptico mensaje, la presentadora ha querido desmarcarse de todo tipo de polémicas. Sé selectivo en tus batallas. A veces tener paz es mejor que tener razón, escribía la argentina. Le estaba dando un consejo a la espareja del futbolista. Sin duda, la coincidencia no parece casual. Confiamos en que todo este embrollo termine lo antes posible, sobre todo por el bien de los más pequeños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!